Música Cerca de 40 adultos mayores de las veredas Los Salados y Carrizales del municipio del Retiro visitaron nuestro municipio, con el fin de realizar un intercambio cultural con los integrantes del Centro Díaz Gerontológico. Se realizó un encuentro cultural con los adultos mayores de las veredas del Salado del municipio del Retiro, dando pues una integración, mostrando los avances culturales que tienen los adultos mayores, tanto del municipio de Guatapé como los adultos mayores del municipio del Retiro. Tuvimos teatro, tuvimos la demostración de guitarra, tuvimos la demostración de la chirimía, ellos nos demostraron cantos, coplas, alivinanzas. Muy lindo, muy bonito todo, muy agradecida por todo acá, el grupo, todo lo que tienen acá en el adulto mayor. Nos divertimos mucho, salimos de la rutina de la casa un momentico, a disfrutar, a pasear y a compartir con las personas y a conocer los grupos de otros grupos también. Además de integrar a los adultos mayores de la región, este tipo de intercambios permite visualizar las diferentes actividades y los procesos culturales que se desarrollan en los municipios en pro de mejorar las condiciones de vida de esta población. La importancia de estos encuentros es que enriquece mucho este tipo de programas y es abrir espacios también a los adultos mayores, que ellos se sientan útiles, que son importantes, que a pesar de su edad todavía pueden aprender mucho. Y también dejar de lado la depresión, que es una enfermedad muy relevante. Hoy en día hay todo tipo de personas, pero más en nuestros adultos mayores. Mucha importancia, ellos salen de su rutina a la que están acostumbrados. Son 17 grupos en el municipio, en las veredas, y siempre se reúnen cada ocho días. Pero también la importancia de los intercambios en otros municipios, ¿por qué? Porque ellos se dan cuenta de lo que tienen y que no lo saben valorar. Y muchas veces ocurre esto con los adultos mayores. Piden y piden cosas, pero en sí no ejercen esa actividad y las van abandonando. Entonces, cuando ellos llegan a otros municipios, se dan cuenta, ay, en tal municipio tienen danzas, en tal municipio tienen tuna o tienen coro, y nosotros no lo tenemos, pero no los tienen, es porque no los han sabido aprovechar estos espacios. Se busca que estos intercambios se puedan seguir realizando para que de esta manera los adultos mayores de nuestro municipio se motiven a seguir participando en los diferentes programas del Centro Día Gerontológico. Nosotros ahora 20 días estuvimos visitando el municipio del Sonzón, demostrando también nuestro trabajo cultural. Más adelante ellos, si Dios quiere, vendrán a visitarnos. Como ya le decía anteriormente, esto dignifica también el trabajo que tenemos con los adultos mayores. Entonces, agradecerle a todos los adultos mayores que dejan muy en alto los municipios, tanto del Retiro como el de nuestro municipio Guatapé.